Pero no te acerques. Entonces me transformaré, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? No, no lo entiendo. Estabas bien. ¿Cómo fue que pasó? ¡Johnsan! ¡No! Es imposible. ¿Por qué ahora? El humano infectado siente un miedo extremo. Y por eso ataca para poder sobrevivir. No, a ti no te mordieron, Bel. ¡No te acerques más! Bueno, ¿qué están esperando? ¡Tenemos que sacarlo de aquí! ¿Cómo? ¿Qué está pasando esto a mí? ¡Mierda! ¡Largo! ¡Que te larguen! ¡Cállate por una vez! ¡Claro que me iré! ¡Me iré! Pero yo solo. Y todos ustedes son mis amigos. Y saben que no les haría dar yo. Y si... Y me voy, sé que ustedes estarán bien. ¿Qué? ¡Kiansu! ¿Por qué no mejor vuelves a la sala de graduación y esperas ahí? ¿Nos quedaremos esperando a que nos mate? ¡Nayon! Nosotros merecemos vivir. ¡No! 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 ¡No te quiero morir! Yo... ¡Yo puedo hacerlo solo! Yo me iré de aquí. Tranquilos. ¿Qué es eso? Tranquilos, estoy bien